Museo de Arte Tigre En 2006 el Museo de Arte Tigre, MAD, abrió sus puertas al público. Funciona en un edificio histórico del Delta, el Ex Tigre Club, Patrimonio Histórico Nacional y Municipal. Inaugurado en 1912, su objetivo fue, entre los principales intereses, el de fomentar la recreación social y deportiva, con regatas y práctica de otros deportes. Grandes orquestas y entusiastas bailarines colmaron sus salas y terrazas durante el periodo que dio en llamarse la Bella Epoca Argentina. Años más tarde, en 1998, la Municipalidad de Tigre comienza su restauración para destinarlo a Museo de Arte.